La Coordinación Nacional de Protección Civil realizará en la capital de Quintana Roo la Reunión Nacional para la Atención y Prevención de Incendios Forestales 2018, para el cual ha sido confirmada la asistencia de 27 estados de la República, evento que tiene como objetivo mejorar la coordinación interinstitucional entre dependencias de los tres órdenes de gobierno para establecer las estrategias que permitan prevenir los siniestros. El Sistema Nacional ha determinado realizar aquí la Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Incendios Forestales, con la participación de, ya está confirmada la participación de gente de 27 estados de la República, de municipios y de estados de protección civil, además porque fue un programa muy ambicioso que tratamos de desarrollar para que la gente pudiera venir a capacitarse con cursos que por primera vez se van a... Estamos estrenando en Quintana Roo, por ejemplo, el sistema de comando de incidentes nivel ejecutivo con el que pretendemos nosotros capacitar a la mayoría de titulares de protección civil tanto de municipios como de estados que vendrán, podrán llevar ese taller tan importante para desarrollar sus actividades. El director de coordinación de estados y municipios en la Coordinación Nacional de Protección Civil, Leonardo González Neri, informó que dicha reunión se llevará a cabo los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en el Centro de Convenciones de Chetumal, donde se impartirán 19 cursos y talleres orientados a fortalecer el conocimiento sobre las causas y consecuencias de los fenómenos que afectan al país en la temporada de incendios forestales y será abierta para toda la población en general. Resaltó que Quintana Roo es la entidad de ejemplo en materia de prevención para el sur, toda vez que el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González tiene como una de las prioridades la elaboración del Atlas de Riesgo. Quintana Roo está marcando la pauta en la región sureste en virtud de que están desarrollando un ambicioso Atlas de Riesgo, que precisamente es un esquema, una radiografía de todos los ríos a que están expuestos en el estado, ese es un elemento fundamental, una herramienta que servirá para planificar bastantes aspectos de desarrollo y desde luego evitando que el día de mañana lo que nos ha venido ocurriendo, que tengamos que construir en zonas que son de riesgo, esto es fundamental para los quitanorruenses, por eso el compromiso del gobernador para atender la política pública de protección civil ha sido fundamental. Para Notivisión, Rosy Dorado.